Gran final de Supremacía MC Estamos viendo la batalla de Chuty vs Asesino Ya un clásico Asesino con batalla polémica Viene de una gran gran batalla contra Mecha Tras dos réplicas le ganó Viene cansado, vamos a ver como lo hace contra Chuty Dos, uno Buenas temáticas nos han puesto a mi parecer Me ponen humanidad y me parece muy bien Humanidad, eres en la final ¿Sabes por qué? Porque vas a dejar de ser Eso es lo que ya te pone Pero claro, como sé que yo le pundo bobo Porque si en el trono mi país Está más avanzado Porque somos estes y respetamos a Lomo Cosa que en México no pasa Cosa que tú y yo y este fracasa Porque mira como lo noqueo El diablo manifluencia Pero yo si bien los creo Le enseñó para la creatividad Tú piensas que me ganan en el llano y que me preve Pero que mantiene, mira ese level es lo que sucede A este humano le empieza a dejar rame la vega ¿Y quién los tiene? Mira que padre Chico Normal que le derrame Míralo compadre Diez mil humanos Esperando a que te caen Vale ahí haciendo referencias a muchas cosas Bastante bien utilizado el concepto No sé No me termino de convencer Pero lo hizo bastante bien Eso sí Sobre todo la de los diez mil humanos Que están estudiando la verdad Yo vengo clavando como el básquet La humanidad siempre ha sido un desastre La humanidad es como lo que ganaste Porque tú eres Dios y a los dos los abandonaste Así que mira hermano Soy el mejor de todo el ser humano Pero tú ponme, te prendo el boiler Yo soy un androide experto en acabar con humanoides Tú dices que es más avanzada Que tu humanidad es más avanzada Pero los mayas estudiaban estrellas más lejanas Y pensaban que la tierra era plana ¡No! Teníamos constelaciones Veíamos otras dimensiones Veíamos otras curaciones Avanzamos en las civilizaciones ¡No! Lo hicimos de verdad ¡Gala! Creamos una nueva ciudad Y ahorita ven su majestad Mi freestyle es un regalo pa' la humanidad ¡No! ¿Entiendes lo que digo? Este es Mahmau el asesino Y ya viene aquí bien vivo Cuando viene asesino Sabes que es el explosivo Porque sabes que compite Hay humanos como Gandhi Y otros como Hitler Hay humanos que hacen hip hop Hay revolucionarios Y está Donald Trump ¡Tiempo! Siento que se perdió un poco asesino No supo cómo manejarlo del todo Creo que mejor chuti Por poco Supo utilizar mejor la temática Siento yo Asesino se perdió un poco Desde mi punto de vista Y creo que viene también cansado De la batalla Con Mecha Bueno Todas sus 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 batallas Porque realmente Creo que entre comillas La que más Fácil se le dio Por decirlo Fue contra Cacha Porque contra el Modelia Y contra Mecha Fueron batallones Pero bueno Tres Dos Uno Oye chuti ¿Qué estás aquí haciendo tú? Si la verdad Que ya no tienes actitud Lo sacó Jace Ante la multitud Igual que en Gold Level Se llama déjà vu Así que mira Cómo mi flow Conspira Me tira Cómo viene haciendo Rimas Que te va Fracancia Mi rap Es el que da Sustancia A este asalto Traigo misiles A distancia No comas ansias Anciano Yo tomo el micrófono En mano Y soy el mejor De ser humano Como si estuviera armado Dicen que ya estoy volado Con tanto rapero Desgraciado Que aquí me he volado Como a los días Soleado en un descapotado No te has adaptado Vengo con el flow al lado Si mira el rocí Que viene para partir Arriba la mano Parú Mierda Sigues aquí Si, si, si Haces como Cami Y yo vengo haciendo Rimas Que te prometí Estar aquí Es igual que el FMS Porque la gente Piensa Que no te lo mereces Y que pasa Si yo estoy solo Si el FM México A todos controlo Ay, pero me voy Para Europa En un mes Compañero Bobo Y ahí también Me da pena Muy bien fluido Por parte de Asesino Anteriormente Cuando yo lo veía Decía Creo que Asesino Es bueno en el punch Pero no tenía de flow Y últimamente Me ha callado la boca Lo ha hecho Bastante, bastante bien Realmente Muy, muy bien Un minuto Para fluir Ahora vamos a ver Cómo lo hace Chuty Más fresco Vamos a ver El mamlado de los mayas En la competición Y una cosa Tenía en razón Se acababa en 2012 Y el diablo ganaba a Dios Ha pasado el tiempo Y ninguna de las dos Pro Sigo con la misma terminación Que dices que es Hitler Lo que ha sido creación Claro que soy Hitler En improvisación Dentro de este campo Dejo más concentración ¿Qué me va a contar? Y dices que soy Dios Esa es la verdad Él quiso seguir Mis pasos al rapear Pero solo Dios Puede atar sobre el mar ¿Qué dices, amigo? Que con Jace Más me han metido Por eso yo estoy dolido Pero tú le has tocado mecha Y no lo has reconocido Pero por favor ¿Cómo hablas de FMS este cabrón? Tu FMS es bueno Que dime, bro Si México tiene una Perú puede tener dos Dale, compadre A mí no hay ninguno Que me pare Con mis amigas De FIAT Y ahora tú Ligas la segunda división De la FIAT Complicado Realmente siendo analítico La rima que más me gustó De Chuty Es que tuvo dos La de la concentración De ahí otra vez bajó Y después volvió a subir ¿Vale? Bastante parejo Creo yo Creo que en el tercer round Se puede Decidir todo ¿Vale? Y bueno Obviamente la de Mecha Esa también fue una Muy buena rima Que ya la analizaremos En el canal ¿Vale? Si es que nos dejan Subir las batallas Porque Ya saben Que esto es de Red Bull Entonces Va a estar complicado Pero bueno En 3, 2, 1 El de Yafú Con Gold Level Eso es genial Perdí contra Perú En el Mundial También perdiste Me vi a equivocar Perdónen Él no llegó ni a la final No llegué ni a la final Por eso lo controlo Haciendo la rima Sabes que no es un robo Te mato en el longo Tú ni que es la mejor De todas Pero la mía Tiene al mejor De todos A menos de todos Que me va a contar Para Sabes que tu chaqueta Está muy guay Camarada Eres como Roy Yo tu rodilla Mi pala En una acción Te jodo la temporada La temporada no pudo Hoy vengo haciéndolo Ya número uno En mi país A todos Yo les doy por el culo Y en esa misma liga Se encuentran tus dos verdugos Sabes Su liga no es seria Le da por culo Hasta que se la saca En ciclopedia Me quentre Lo tuyo Está por demostrar Yo ya he ganado Dos veces Ya he ganado Dos veces Por eso te respeto Porque la verdad Has controlado En el gueto Como en ciclopedia Lo saco Y lo dejo quieto Primero la saco Luego te lo meto Mira esta vez Que te lo destruyo Me lo saco Te lo meto Cuando fluyo Rimas sexuales Dale, da orgullo Salta ahí Inver Ese cuerpo no es tuyo Si Mira que te pasa Y que te vas Hoy vengo haciendo la rima Y soy el cap capaz Sabes que ya viene para acá Soy el Inver Hijo de puta Aprende de breakdance El Inver De breakdance Soy el Inver Dice de verdad Que quieras ser el Inver Es una realidad Ya que todo niño Quiere ser como su papá Sí Esa cuestión no hay duda Eso hasta lo dijo Con la pluma Tienes razón No hay ninguna duda Por eso en la fecha pasada Te vi usando ropa puma Mira sabe que es mala Sabe que es que no gana Sabe normal que no pula Porque a mí me quieren Todas las marcas Y a ti solo una Si a mí solo una Si te quieren en todas No te quieren ninguna Aquí en la tribuna Mau el asesino Te mata como la bruma Yo no como la bruma Sino de este palizón Para hacerte sacar espuma Eres un drogadito En este instante Yo defiendo el título Él viene en aspirante De aspirante Mi hermano Y tu consignia No soy un adicto Más bien es el que vende La villa ¿Sabes por qué pacotilla? Porque hoy te traje Sobridosis de líneas Por espectáculo Creo que van a Bueno Espectáculo Porque realmente Siento que están por debajo De lo que son este par Pero Siento que Para darle emoción Van a dar una réplica Porque realmente No vi a alguien Por encima del otro Podría ser Incluso para Chuty Pero No lo veo tanto Así como para dársela Directamente ¿Vale? Si tuviera que decidir Por alguien Si lo haría por Chuty Pero Realmente Veo más una réplica ¿Vale? 3 5 4 3 2 1 Réplica No, espera No, espera Réplica Sí, porque son dos asesinos Un Chuty Y dos réplicas No, réplica 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 Chuty Chuty Ok En la votación Solió una réplica Vale Vale Como que Ya todos los participantes Se quieren ir Ya no quieren saber Nada de supremacía Hasta el siguiente año Que reglen Su formato Ok Ah, vaya Vaya Vale Vale Ya no se puede dar réplica O algo así No sé Vale Aquí se decide todo Más fuerte Más fuerte Ya no En 3 2 1 Fire Vengo dando los choques eléctricos Yo te mando ya para el médico Vengo desde el Estado de México Para dejarte parapléjico Tengo el éxito Si siempre te dan réplica Es porque no eres auténtico Sabes que ahora mismo se aprovecha Hablas de mandar Pero yo doy la fecha Vení como toda auténtica Provecha Yo voy a ganar En la dirección más derecha Te dan réplica Mejor aprovecha Rapeando Soy la bomba Aunque me toquen Como a mesa Como a mesa Mira cómo viene Y qué parece Cómo hablas de tongos No digas estupideces Siendo que a los dos Nos revivieron jueces Desde el Jace Yo soy Jason Aquí es viernes 3 ¡Ale! Tengo la mente Verás para remete Yo sé que me fundo Siempre este toquete Verás que remete Si piensas que me va a ganar Teniendo cerebro Que cagüete Verás que remete Con este soplete Te saca la puta Que a 47 Dile que tú eres el Jason Pero mi puto doble tempo Viene con macheta Mira que viene con la cena Mira cómo viene Para dejarte Como ya todos los rehenes Cuando un asesino Te viene para dejarte Para los tres Es porque sabes Que es lo que ya conviene Sabes que siempre te retiene Hasta tu doble tempo Dime ¿Qué más poderes tienes? ¡Uuuuh! Para verlo Como piensa que me gana Yo me cajo del infierno Pero mira que ahora mismo Me he tirado de cuaderno Como piensa que me gana Pero ha venido para verlo Hace doble tempo Con un flow enfermo Porque su boca Y su mente Nunca han estado de acuerdo Nunca están de acuerdo Claro que sí se acuerdan Sobre todo cuando se trata Para fumarme hierba Porque sabes que aquí voy Yo sé que pierdas Asesino Siempre viene a sacarte la mierda Hago tu doble tempo Y hago que pierdas Yo te pongo una patineta Y ese te rompe la pierna Sabe que yo me hace punto Respeto Verás que ahora mismo Lo meto completo Tú piensas que gana Que dice capento Pero sabes que no tengo ese respeto La patineta completa Pero yo no soy Bennett No hablen de tu nieto Claro que no No eres Bennett para patinar No, no eres Bennett No eres Bennett en freestyle Y no eres Bennett Te lo voy a explicar Porque en FMS El Bennett va en primer lugar Va en primer lugar Yo siempre lo devoro Que soy en el trono Yo le hago de coro Mira como yo me llevo el oro No soy en primer lugar Claro, Don Golo Los niños educados Nunca juegan solos Nunca quedan solos Porque siempre lo disparo Voy haciendo bichos raros Sabes que siempre acaparo Bang, bang Y se escuchan los disparos ¿Quién es el mejor del mundo? Ya les quedo claro ¿Tú eres disparo? ¿Y te escucharon? Ya sabes que a mí no propenso Le mando yo siempre en el verso Quédate con tu planeta ¿Qué es eso? El mejor del planeta Y el mejor del universo Muy buena, muy buena para terminar No sé si fueron disparos Los que se escucharon en el beat Quería rimar pero no pude Realmente Este sí fue una gran réplica Esto sí fue una gran réplica Aunque creo que me gustó un poco más En esta ocasión sí asesino ¿Vale? Si se pudiera dar otra réplica A lo mejor se daría Pero creo que sí vi ahora sí Un poco por encima asesino Se lo ha me hecha Pero bueno La verdad Muy, muy bien Muy bien A la cuenta de Diez Nueve Ocho Diez 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 Asesino Bien Un chuty Pues muy bien Ahí está el resultado Sinceramente una gran réplica Una gran batalla Creo que los primeros dos Este Bueno los primeros rounds Fueron bastante flojones Ahí me parecía una réplica Porque no vi a alguien Por encima del otro Si acaso Como les comentaba Era para chuty Si se tenía que votar Por alguien directamente Pero Este Ya en esta réplica Si vi un poco mejor A asesino ¿Vale? Así que pues nada Esta vez Las réplicas No le pasaron Tanta factura A asesino Y ya analizaremos Dos batallas Que hay polémicas ¿Vale? Así que Pues nada Si el video te gustó Si tú tienes otra opinión Deja tu like Y comenta En la parte de aquí abajo Para retroalimentarnos Muchas gracias Por sintonizarme Muchas gracias Por estar aquí Suscríbete Si no estás suscrito Activa la campanita Para que YouTube Te dice cuando yo subo video Y sigue mis redes sociales ¿Vale? Así que Nos vemos en el siguiente Vídeo con más Rap